¿Se ve bien? ¿Ok? ¡Hola gente! ¿Cómo están? Soy yo, Soy un Temerino Estamos acá, en mi nueva video-producción para el canal Y esta vez vamos a relacionar a un par de animaciones que encontré tres por la media moda de la nutrición a las miniaturas en Dragon Ball Z Super, ¿no? La animación es corta, pero también hay una larga que, bueno, será también mayormente de los personajes de la hoja de Dragon Ball Z, ¿no? Pero... Encontré éstas que son bastante interesantes, ¿no? Una advertencia, si sos menor de edad rajad acá, porque éste no es para vos y... si sos mayor bueno, adelante, ¿no? Hijo, a la puta madre te salió más raro del canal Creo Si tiene algunas cosas que y... no he mortizales, pero sí que me puedan borrar el video o si es capaz y escape con algo aunque no, no hay ¿cómo se llama? hay cosas raras pero no entiendo bueno bueno, voy a relacionar a éste y a éste onda y bueno, si te gusta, si asumir a los juegos, suscríbete a este canal para más de una relación como éste y bueno, si más que más, voy a relacionar ésto y... va ¿Te oye, mi amor? 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 ¡Esto está bienvenido! ¡Qué bien, mi amor! ¡Que bien, mi amor! La noche duró, te interrojé La noche ambulancia ¡¿De aquí? La noche de la noche ¡Tengo 18 como estoy aquí! ¡Esta es la noche! ¡Es la noche! ¡Esto es la noche! Así es claro. Ete mi hija... Puedes comprar algo que me gusta. Eso es lo que te apagas, es lo que debas escuchar ahora es que te empregas. No... No hayasRubre. También te voy a pedirle... Bueno... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quizías que te pasan los malditos! ¡Muévete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡GSok, Youn! ¡Es tufrirte! ¡¿Puedes irnos? ¡No! ¡No, creo que es! ¡No, creo que es! ¡No, eso es lo que utiliza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!